¡Hola! Para tus llamadas de larga distancia, muy pronto podrás elegir entre varias empresas. ¿Y qué hay que hacer? Muy sencillo. Por correo, te llegará una boleta en la cual podrás seleccionar la compañía de tu preferencia. ¿Y luego? Luego, solo envíala de regreso por correo, y la compañía que elegiste te brindará el servicio. ¡Escúchame! Te diré algo bueno. ¡Gracias!